En mi patria una violeta Y pa' ser la más hermosa Cantándose vino, cantándose fue Dios le dio voz y guitarra Cantándose vino, cantándose fue En mi patria una violeta Cantó a los corazones de los chilenos Cantándose vino, cantándose fue Cantándole al mundo entero Cantándose vino, cantándose fue Corazón de los chilenos De los chilenos sí Que están llorando Cantándose vino, cantándose fue Porque ya no está cantando Cantándose vino, cantándose fue Porque ya no está cantando Alma, voz y guitarra Dios le taparra Dios le taparra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video